hola amigos de youtube como están todos ustedes hoy día les traigo un vídeo que es el especial de adivinen cuánto 10 mil suscriptores así es después de tanto hemos llegado a los 10k de suscriptores o sea a los 10 mil por eso hoy día les traigo un especial de 10 mil suscriptores y justamente ahora ya somos más de 10 mil somos 10.026 pero cuando ustedes vean el vídeo quizás no sé cuánto seamos bueno algunos de ustedes se preguntarán por qué no subí vídeos durante cuatro días bueno lo que sucedía era que no tenía internet si se fue la red cual la que yo usaba y por eso es que no pude no pude tener internet sólo me conectaba con un internet que hay en mi ciudad aquí en guayaquil que te dan disponible por 45 minutos y puedes conectarte pero no puedes ver youtube nada de eso sino sólo puedes mandar mensajes y sólo por eso de que me comunicaba con mis suscriptores que sí que me podía ayudar mandar una captura de cuántos suscriptores tenía y así he estado viendo cuántos tengo así que le agradezco mucho a todos ustedes y adiós también y todos ustedes por el apoyo que me han dado para poder llegar hasta ahora a los 10 mil suscriptores ya amigos así que miren el gallo que está dando nido a las gallinas pueden ver pueden ver cómo le ayudan a las gallinas y así que cuál es la razón de hoy día hoy les traigo algunas cosas traigo muchos saludos para ustedes también traigo en la comparación de cómo sería un vídeo editado y sin editar que ustedes van a ver ahora si ustedes van a ver lo primero que les va a mostrar es el vídeo sin editar tal como si yo lo mandaría si no le darían así todo con las imperfecciones y después le voy a mandar el vídeo ya corregido si ustedes van a mirar cómo es la diferencia si van a ver mucho más y también bastantes saludos así que escuchen lo bueno así que comenzamos así que espero que vean todo el vídeo que va a ver saludos y mucho más no sólo saludo a los 15 primeros sino saludos además personas así que estén atentos a este vídeo espero que lo vean todo cómo curar el moquillo a una gallina hoy en vida de las gallinas 2 vamos a ver algo vamos a ver algo nuevo hoy día tenemos cómo curar el moquillo una gallina fácilmente si lo que me vamos a necesitar es lugar de citar es un limón y una heringa también vamos a citar un tarrito donde vayamos a poner lo que es el jugo así que lo que vamos a hacer primero es cortar el limón como ya lo tengo cortado aquí así que lo que vamos a hacer es cortarlo ya y vamos a ponerle en la bandeja a ver y aquí tenemos un vaso y vamos a exprimir el limón todo aquí en el vaso así que vamos a poner el limón y y aquí vamos a exprimir el limón todo aquí en el vaso así que vamos a exprimir el limón todo aquí en el vaso así que vamos a exprimir de esta forma pueden ver cómo sale el juguito ahí ya pudieron ver ahí salió ya lo que es todo y lo que vamos a hacer es coger a un gallo o una gallina que esté afectada con moquillo si esto le va a hacer muy bien así que tenemos que agarrar al gallo en este caso este gallo ya cuando tengamos el gallo en la mano tenemos que coger con el líquido y extraer todo lo que es el limón aquí tenemos un poco de lo que es el limón y así que vamos a darle sólo un poquito al gallo que es el limón y así ¿no? ayer ya yo ahí yo jeje Ya como pudieron ver Ya le he dado lo que es El jugo de limón Al gallo, así que esto le hará muy bien Así que si tienen más gallinas afectadas Con baba tenemos que darle Algunas veces Unos tres días, por unos tres días Y dependiendo, tenemos que hacer Más jugo Depende cuantas gallinas tengamos Bueno, así que ya hemos curado Lo que es al gallo, pudieron ver De esa forma Así que lo que van a tener que hacer es darle así Por algunos días Hasta que vaya mejorando el limón Le va a hacer muy bien Al gallo Bueno, espero que este video te haya gustado No, no, no No le pegues, a ver, y suscríbete Y suscríbete a este Canal Ay Les envío un saludo A todos y hasta el próximo video No, así está muy feo A ver Les envío un saludo a todos Y hasta el próximo video Como curar el moquillo a una gallina Hoy en Vida de las Gallinas 2 Vamos a ver algo nuevo Hoy día tenemos Como curar el moquillo a una gallina Fácilmente Si, lo que vamos a necesitar es Lo que vamos a necesitar es Un limón Y una heringa También vamos a necesitar Un tarrito Donde vayamos a poner Lo que es El jugo Así que lo que vamos a hacer primero Es cortar el limón Como ya lo tengo cortado aquí Así que Lo que vamos a hacer es Cortarlo ya Y vamos a ponerle En la bandeja A ver Y aquí tenemos Un vaso Y vamos a exprimir el limón Todo aquí En el vaso Así que vamos a poner el limón Y vamos a A exprimir Pueden ver como sale el juguito ahí Ya pudieron ver Ahí salió ya lo que es Todo Y lo que vamos a hacer es Coger A un gallo A una gallina Que esté afectada Con moquillo Si, esto le va a hacer Muy bien Así que tenemos que Agarrar al gallo Ya cuando tengamos El gallo en la mano Tenemos que Pueden ver Aquí tenemos Un poco de lo que es El limón Así que vamos a darle Solo un poquito Al gallo Ya como pudieron ver Ya le he dado Lo que es El jugo De limón Al gallo Así que esto Le hará muy bien Así que si tienen Más gallinas Afectadas Con baba Tenemos que darle Algunas veces En unos tres días Por unos tres días Y dependiendo Tenemos que hacer Más jugo Depende Cuantas gallinas Tengamos Bueno Así que ya hemos Curado lo que es Al gallo Pudieron ver De esa forma Así que lo que van A tener que hacer Es darle así Por algunos días Hasta que vaya Mejorando el limón Le va a hacer Muy bien Al gallo Bueno Espero que este Vídeo te haya gustado Suscríbete A este canal Les envío Un saludo A todos Y hasta El próximo Vídeo Bueno amigos Así que los resultados Son estos Sin editar El video Tardó Cuatro minutos Con cinco segundos Y editado Con la intro Y con la otro Duró Dos minutos Con cuarenta y dos Segundos Ya así que ahí Pudieron ver La diferencia De lo primero Con lo segundo Así es cuando yo Hago los videos Aparte es que salen mal Tengo que cortar Y arreglar ciertas cosas Y hasta a veces Volver a grabar Bueno amigos Así que vamos Con los saludos Bueno así que aquí Voy a saludar A algunas personas Aquí tenemos Cecilia Sánchez Carlos Eduardo Martínez Pineda Felipe Becerra Fátima Cornejo Santiago Mejía Diego Franco Asesino Negro Martín Alberto Rosado Rodríguez Matías Valencia Saúl García Silvia Verónica Patatón Violeta Otoño María Teresa Valcraig Criadero Gallístico Andrés Ortiz Facundo Zaire Valelu Corrales Y Notacio Eliquid Sefor Y Antonia Gutiérrez Pero igualmente Voy a saludar A más personas No solo a las que acabo de saludar También a Carlos Pro Clash Royale Jorge Ficachi Carlos Miranda América Bernabé Maribel Figueroa Andrés Loaiza José Alfredo Rodríguez Oliver Álvarez Josué Ubila Ronald Jaro Wilfredo Escoto Martínez Abizague Sena Raúl Chávez Agustín Morales Arianator Grande Sebas Altair Amor a las gallinas Confía en Jesús En Jesús Patapriz Kawai Janet Molina José Arboleda Silvia Romero Fernando Cedeño Juanes Sánchez Edle Franch Y también Le envío saludos Al Creadero Castro Y A NINETV9 Si así que Les envío Muchos saludos A todos En general Igualmente Gracias por su apoyo Y todo lo demás Así que Para terminar Este especial Les dejo aquí Algunas imágenes Y videos Para que ustedes Que se entretengan un poco Chao Chau 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 Gracias por ver el video.